Siendo a las 11 de la mañana en la escuela Buenavista en la comunidad de Atorratón Comunidad de Atorratón, Corregimiento Jodeberi, Distrito Noledrima Hemos convocado a estos docentes hoy y a los padres de familia Teniendo presente el punto 1 del acuerdo del día 28 de junio en San Feli En donde el ministro o el secretario de Meta se comprometió a visitar A inspeccionar, a inspeccionar es la palabra, en esta área donde nos encontramos ahorita mismo Pero siendo a la 11 de la mañana en el 36 recibimos la llamada del ministro Que abordó la misión por el clima Nosotros como docentes nos encontramos en este lugar Aquí hay periodistas, aquí hay padres de familia, aquí hay docentes de otras escuelas ¿Cómo nosotros pudimos lograr, cómo pudimos transportarnos hasta este lugar Para esperar al secretario de Meta? ¿Por qué no pudo hacer lo mismo cuando hay carros en la institución que lo podía trasladar hasta esta área? Nos sentimos inconformes con esta decisión que ha tomado el señor ministro No solamente este es el punto con que se ha incumplido También se ha incumplido con el punto 5 del acuerdo En donde se acordó el miércoles que el MOOC y SINAPROC Nos iba a certificar en donde el día de ayer todos los docentes debíamos retornar a nuestro centro educativo De áreas de difícil condición laboral Pero hasta el sol de hoy no han emitido ninguna certificación Los docentes estamos preocupados Los padres de familia también están preocupados Si no han incumplido con estos puntos, con estos acuerdos ¿Qué nos garantiza a nosotros que se vayan a cumplir los otros puntos? El lunes convoco a todos los docentes y padres de familia en la cancha de San Félix Para que estemos pendientes de los avances que se vayan a dar En la oficina del Virgen del Camino en San Félix Lo que va a llevar la comisión en la mesa Así que compañeros, reflexionémonos, reflexionemos, analicemos esta situación Basta ya Ni un docente más, ni un estudiante más